Hola Alex, hola Miquel Mi nombre es Andrés Soy un chaval de Pontevedere, Galicia Me encanta viajar, me encanta itar, me encanta surfear Y nada, creo que podría cazar muy guay Vuestro equipo, como lo mucho lo que hacéis Y espero que os dejo el video que he hecho He puesto en nuestro trabajo Creo que ha quedado bastante guay Y espero que os muero Así que nada, un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!